Aquí estamos, con festejo, con memoria, tenemos motivo. La historia que nos antecede conforma las señales de nuestra identidad. Como argentinos, como entrerrianos, como paranaenses, celebramos hoy esta Paraná que no fue fundada al estilo español. Habitada mucho antes por guaraníes, por charrúa, por minuales, por chaná. Elegida por españoles y criollos, venidos de la otra orilla, que tuvieron que pactar de igual a igual con el cacique Yassou. Construida laboriosamente por la piedra caliza, por la arcilla, por la madera de los montes. Así se armó el cacerío, trepando las colinas de manera no muy ordenada. Cozudamente reclamaron los de entonces su autonomía al cabildo de Santa Fe. Por eso celebramos hoy los 200 años de la villa. La primera institucionalidad que tuvo nuestro pueblo. Somos herederos de esa tenacidad. Somos hijos de la asamblea del año 13, que reconoció a nuestro poblado aquel 25 de junio como villa de la Bajara del Paraná. Tempranamente con Juan Garrigó los paranaenses adherimos a mayo. Y con Gregoria Pérez, solidarios y comprometidos, sostuvimos el armado del ejército de Belgrano. Y fuimos una federal, tal vez la más federal. Aquí nomás se libró la batalla por esta causa, la del espinillo. Ereñú, Ramírez, Artiga. Aquí se enarmoló por vez primera la bandera blanca y celeste, cruzada por la banda colorada. Y fuimos capital de la Confederación. Esa clara referencia que nos ubica orgullosos como el lugar donde el Estado Nacional tuvo su primera formulación orgánica. Receptora de inmigrantes y forjadoras con amplitud. Aquí se sentó la raíz de la educación pública. Con las escuelas de Pancho Ramírez primero. Con la escuela normal después. Con la decisión de Perón y Evita. De que la educación tiene que llegar a todos y la escuela hogar la tenemos aquí nomás. Y siempre, siempre, Presidenta del Río, nombrándonos, siendo límite y desafío. Es por eso que todos valoramos la enorme decisión política que venció la insularidad con el túnel subfluvial. Hoy nuestra única vía física de conexión con la otra costa. No olvidamos lo que fue antes. Hoy están acá nomás amarradas las balsas que fueron testigos de ese desafío al río. La historia más reciente nos marcó a fuego, dolorosamente. Qué bueno sería compartir este momento con Claudio, con Mencho, con Irma, con tantos otros. Aunque siento que de algún modo todos ellos están acá. Entre nosotros, junto al río y esta ciudad que amaron tanto. La vuelta de la democracia se instaló a fuerzas de duras batallas. Con sus fulgores y con sus terribles sombras. Por eso celebramos hace muy poco los 10 años de la llegada de Néstor a Paraná. Porque representó Néstor entre nosotros mucho más que la resolución de un conflicto laboral. A todos nos quedó muy claro que fue una acción pedagógica en sí misma. No solo por su definición sobre la educación igualitaria. Sino porque dejó enseñanza de cómo debe actuar el Estado frente a los derechos ciudadanos. Más aún si esos derechos son de los niños. Por eso sentimos a esta Paraná como producto de una hipopecia colectiva. La de las luchas federales, la que con Néstor se sobrepuso al derrumbe. La que con usted acompañó los juicios y a fuerza y coraje de humildes mujeres enfermeras del Hospital Militar de Paraná. Logró dar con uno de los hijos de Raquel Negro y Tucho Valenzuela. La melliza Sabrina. Por eso vivimos como auspiciosa esta coincidencia. Entre los 30 años de democracia y los 10 del proyecto de justicia, de igualdad, de crecimiento con inclusión que usted lidera. Nación, provincia y municipio trabajando codo a codo para mejorar la ciudad. Un Estado municipal que recupera poco a poco su rol. Prueba de ello son realizaciones. Recuperación del borde costero y defensa del espacio público. Las nuevas escuelas, centenarios, armiento, babio. Entre las que destaco las bazán y bustos y la técnica 100 de construcciones navales. El Hospital del Bicentenario. Las autovías Paraná-Concordia y Paraná-Crespo. El saneamiento del volcadero. La gestión integral de residuos sólidos urbanos cuya inversión ya está iniciada. La extensión de red de gas natural. Las obras sobre el Arroyo Antónico. Las 600 viviendas del Procrear. La estación transformadora de 500 que asegura provisión de energía por 30 años. El mercado concentrador y el futuro aeropuerto de Paraná. La recuperación del Parque Industrial General Belgrano. Cuyo reconocimiento hemos trabajado mucho en el RENPI. Que según me decía la Ministra Giorgi esta tarde, va a salir para julio. Y ahí esperamos. Las termas con inversión pública próximas a comenzar. Las obras del plan más cerca en todos, en cada uno de los barrios de nuestra ciudad. La mejora del saneamiento. Las inversiones y el equipamiento municipal. Al mismo tiempo todos, todos ven que Paraná crece en materia de cultura, de deporte, de turismo. Presidenta, asumimos un fuerte compromiso con los derechos de mujeres, niños y adultos mayores. De ahí el cierre de prostíbulos al inicio de nuestra gestión. Y claras políticas contra la violencia y la trata. Reclamamos ante la justicia federal por el atropello del multimedia que explota su posición dominante en Paraná. Y controlamos paso a paso los precios cuidando el bolsillo de los trabajadores. Todas obras y acciones que estamos haciendo juntos, construyendo y generando oportunidades, junto a nuestro gobernador, el Pato Rivarri y usted. Nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida fue muy, pero muy difícil. Todos lo saben y no lo usamos como excusa. Nos hacemos cargo. Y falta mucho, por supuesto que falta. Pero eso no nos achica, nos motiva. Querida Presidenta, te acabo de entregar como obsequio un recuerdo, un rosario de Nuestra Señora del Rosario. Ella es la patrona de Paraná. Y esa autoridad se la otorgó el pueblo, el pueblo paranaense, porque tenemos una patrona por el voto popular. Fíjese usted, en tiempos que algunos parecen temerle al voto y más todavía, desacreditan sin tapujos la voluntad de nuestros representantes en el Congreso Nacional, Nuestro pueblo se expresó con democrático voto para elegir a su patrona. Allá en 1825, en la Plaza Primero de Mayo. San Miguel salió segundo. Confiamos en que esta Virgen, esta Virgen votada, ilumine a quienes impiden que los argentinos sufraguemos para democratizar uno de los poderes del Estado. Gracias a todos por compartir estos festejos. Presidenta, gracias. Gobernador, muchas gracias. Y quienes vinieron de otros lugares y quienes prepararon con amor cada uno de los días esta puerta de entrada al Bicentenario de nuestra querida ciudad. Deseamos con todo el corazón que en los próximos 100 años se diga de nosotros que no dudamos en hacer el bien, la justicia y trabajar por la igualdad de nuestro pueblo. Y que todos, absolutamente todos y todas, estemos a la altura del reconocimiento que el general Manuel Belgrano destinó a aquellos que conoció cuando anduvo por acá en 1810. Al despedirse Belgrano, al despedirse de acá, dijo ninguna cosa había que no hiciesen por amor a la patria los pobladores de la bajada del Paraná. Muchas gracias, muchas gracias, viva Paraná, viva la patria, viva Entre Ríos.